Te lo dije, hermano. ¡Qué lindo! ¿Y te estás tirando a otro? Yo flipo contigo. Sí, por todo. Espérate. No le llames, no le llames. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Harris, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estás? Oye, bro, ¿qué te ha pasado con la Kylie, bro? Que antes te has cruzado conmigo, tío, y lo habéis dicho de todo, ¿sabes, bro? Eh… ¿Cuándo, tío? Antes, bro, cuando nos hemos chocado. ¿No te acuerdas o qué? Ah, sí, sí, sí. Es que por el hecho que no me acuerdo mucho, pero… Bueno, bro, son cositas que pasan, la verdad. O sea… Es que, tío, luego me he encontrado unos atragadores que también le han puesto finas, ¿sabes, bro? No sé, tío, me estoy preocupado. Pues imagínate. Imagínate, tío. Pues imagínate cómo está, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿Te la quieres ligar o algo? No, tío, pero es que se ha ido deprimida, ¿sabes? Se me ha dado un poco de pena. ¿De pena? Ella lo que le da a los demás… O sea, ella lo que quiere es pena. A ella le dieron… … inclusivo, bro. … inclusivo. ¿Eso qué significa? Ven en inclusivo, bro, que yo no estoy perdido en esos ámbitos. Ey, bro, cambiando de tema. Me mandaron un vídeo donde le metían un dedo en el culo, ¿es cierto, bro? Sí, a mí me han mandado un vídeo donde le metían un dedo en el culo, bro. Sí, bro, no podrían, no podrían. Y el tío dice que te huela a polla. ¿Cómo puede ser, tío? No podrían, no podrían, bro, no podrían. Bro, bro, escucha. ¿Cómo te van a meter un dedo en el culo y luego lo huelen y huele a polla, tío? ¿Cómo es posible eso, bro? Pero ¿qué es peor, tío? ¿Que huela a polla o que lo huelan, tío? No, pero no sé. Yo creo que es peor que huela a polla que lo huelan, tío. O sea… No sé, tío. Si tenías un dedo en el culo, lo último que harías sería olerme el dedo, bro. Es muy psicótico, tío. Bueno, no sé, son los tíos que me han mandado el vídeo, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Están locos. Esa gente no tiene nada que perder en la vida, eh, bro. Se ha ido a dormir la Kylie, se ha ido a dormir. Sí, sí, se ha ido enfadadadita, tío. Hostia, está full cabreada, eh, tío. Sí, bro, la verdad. Mira, a mí me ha bloqueado, me ha bloqueado a mí, tío. Me ha bloqueado. Porque… No sé, bro, no sé qué lo hacéis, tío. No sé qué lo hacéis, bro, porque… Pero no, ella le hizo a Harry. ¡A mí me hizo! Brother, que no soportaba que estuviese con otra, ¿sabes, tío? Y me hizo un lío de la hostia, bro. Solo porque te ligaste a otra, bro. Claro, porque me ligía a otra solo, tío. Y me juntó a las dos pibas ahí, tío. Se pusieron a hablar conmigo, que soy un putero, que no sé qué… Empezaron a decir de todo ahí las dos juntas. Y ni éramos novios, tío. ¿Sabes? Madre mía, tío. Es que se la viven demasiado. Así es, tío. No me dejaba tirarme a otra, ¿sabes, tío? Flipo, hermano. Ya usted sabe lo que dicen, bro. Prometer y prometer hasta lograrla meter. Y una vez haberla metido, olvidar lo prometido, bro. Eso es. Esa es la puta mentalidad, bro. Esa es la puta mentalidad. Pues esta es la Kylie. Así es, hermano. Así es. Claro, pero ¿tú se la has metido? No, no se la he metido. No, por eso estaba prometiendo todavía. Claro, estaba en la fase de prometer todavía, bro. Y me pillé en medio de la fase de prometer, ¿sabes? Ya ni prometer vas a poder, bro. Me quedo con la puta. Así es, tío, macho. Yo estoy seguro que flipo. La Venus. La Venus está ahí, la Venus. Ya ves, hermano. En fin. Cosas que tiene la vida, tío. Bueno, chaval. Es lo que hay, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Todo bien o qué? Bueno, no, bro. Pues no sé, tío. Desde el último día no he vuelto a hablar con el Isis. Yo creo que sigue enfadado conmigo, ¿sabes, bro? Qué va, qué va, qué va, qué va. Me la liaste y parda, tío. Qué va, no se enfada, bro. Tú tranqui. Pero ¿me la liaste y parda o no, bro? Que no, bro. Yo qué sé, tío. No dijimos nada. Le dijimos la broma de casarse para que dijese con quién me caso y mi polla no sé qué. Ya que sé cómo era, tío. ¿Con quién te vas a casar? ¿Tu garganta? ¿Tu garganta? No sé, no sé cómo era. No me acuerdo ya ni lo que había hecho. Pero era una rima. Espérate, he equivocado. Era para una rima, bro. Era para una rima, tío, lo que le dijimos. Pero entonces, ¿vosotros seréis la tortuga y el mosquito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso fueron la tortuga y el mosquito, bro. Pues sí, somos nosotros, bro. Qué pasa, tío. Ah, vale, tío. Yo pinchería que tuvieseis confianza en contármelo, tío. Joder. Ya, tranqui. No pasa nada, tío. Joder, tío. O sea, sois unos tremendos follagordas, tío. Os he cazado, eh. He cazado del año 4, eh, bro. Tengo la mentalidad de… A ver, bro. Era más básico pillarnos, tío, que la hostia, hermano. O sea, yo qué sé, qué hay que decirte, tío. Los que te metieron el dedo en el culo fuimos nosotros también. Es que cada vez que íbamos… Tú, Kenneth, estás enfermo, tío. Cada vez que íbamos a un otraco, tío… Eh… Cada vez que íbamos a un otraco, tío, te… Te decíamos nuestros nombres todo el rato. Como no lo llegas a pillar, tío, es que eres retrasado, hermano. A ver, bro. Es que yo no estudié, ¿sabes? Tampoco te metas con eso, bro. No, bro, pero es una cosa de ser tonto y otra cosa de no haberlo estudiado, tío. También me regalaron el bachiller, bro. Comprado. No sé, la plaza en la poli también. ¿Comprado? Claro, bro, porque me pagáis las millonarias, ¿sabes? Yo algún día te paso algún fajo, bro. Ah, bro, pásame un fajo, cabrón, tío. No tengo dinero. Es que ahora estoy pelado, bro, porque le di todo al ISIS, ¿sabes? Hacemos un negocio, bro. ¡Coño, un fantasma adelante! Hola. Ah, desaparecido. Ah, sí, era un fantasma. Sí, sí, era. Escucha, bro, toda la maría que usted nos la vende a nosotros. ¿Qué le parece, bro? A ver, sí, tío. ¡Hostia, míralo! Está… Míralo. ¿Qué es esto? Hola, guapa. Hola, guapa. Hola, guapa. ¿Nena? Nena, ¿cómo te llamas? Además, eres mejor que cualquier otra de la ciudad. No habla. Oh, esta no… ¡Oh, no habla! ¡Esta no habla! Buah, perfecto, bro. Esta es la… Escucha, bro, me acabo de enamorar. Acabo de encontrar la única tía de la ciudad que no abre la boca, tío. Hostia, o sea que no te voy a poder decir una si te empotras a otra. Perfecto, tío. Si te empotras a otra… Oye, ¿tienes número, nena? ¿Cómo te llamas? ¿La llamaré… ¿Cómo te llamas? Miércoles la llamaré. Miércoles. Oye, miércoles, nena. Princesa, agáchese si está dispuesta a estar con Harry. Bro. Esto es inaudito, eh. Voy a estar con la primera… Bro, os estoy ligando a una zombi, tío. Lo vuestro es lo peor que he visto en mi vida, tío. Primero me metéis en el culo. Se llama G-W-E… Se llama G-W-E… ¡Wen! Wendy. Wendy. No, Gwen. Qué nombre de muerta, tío. ¿Qué habla? No es nombre de muerta, tío. Es nombre de cachonda, tío. ¿Qué dice? ¿Qué tembló la Gwen, la que murió en la noche de la tormenta? Uy, me dice que me quiere comer la cabeza. Uy, qué malgrana. Está caliente todavía, eh. Harry, está caliente. Uh. ¿Para qué cabeza, Harry? Bro, la de abajo. Bro, te dejo que… Esto va… Va pa'lante, eh. Hasta luego. Hostia. Me ha dicho que me quiere… Uff… Nena, me estás poniendo tonto, eh. Oye, ¿vienes a atacar con nosotros o qué? Haz un gesto así de los tuyos. Un gestito de esos que haces con las manitas. Nada más, esta no tiene instapick ni nada. No se puede poner celosa. Hace un gesto… ¡No, no! Dice que no. No quiere. Vale, escúchame, Gwen. Gwen, esta noche te voy a soñarme. Deja soñar contigo. ¿Por qué no, tía? Oye, ¿por qué ese tío está dando vueltas todas por ahí? ¿Qué pasa? Gwen, ¿para qué ha venido aquí? ¿Ha venido para matarnos? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estás aquí, Gwen? ¿Qué… eh… ¿Qué te ha pasado? Empieza a jugar con su muñeca. No, pero ¿qué te ha pasado, nena? No te pongas a jugar con la muñeca. ¿Qué te ha pasado? No, pero eso es que no pasa más… ¿Quieren matar o qué es eso? A ver, voy a abrazarlo, a ver si… No le des, no le des. Hola, Gwen. Uy, mierda. ¿Por qué siempre tienes que… Lo estoy abrazando, lo estoy abrazando. Lo estoy abrazando, lo estoy abrazando. Aunque piense que no, lo estoy abrazando. Gwen. Saque la cabecita. Gwen, Gwen, no seas tan zorrona, Gwen. 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 Venga, va. Venga, va, Gwen. Gwen. Gwen, venga, va. Uy, madre. Esa es la que estaba en el taller… Uy, madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, bro? ¿Ha pasado un problema? La señorita que estaba en el taller. Ah, ¿y qué ha hecho, qué ha hecho? Cuéntame, cuéntame. ¿Ha hecho algo en el taller o qué? No… ¿Estaba buscando una buena herramienta? Estaba buscando. Porque creo… La he encontrado. Si me buscan a mí, la he encontrado. Pregúntale a los del taller que te he visto ir allí con el coche a reparar. Ah, vale. Voy a preguntarles. Venga, va. Gracias, caballero. A mí me ponía cachondo, eh. Hostia, vaya trotón. Se ha pegado el médico, mira. Qué trotón se ha pegado el médico, tú. Oye, es que hay un coche aquí fantasma, ¿te has dado cuenta? Mira, este coche es fantasma, bro. Mira. Sí, ¿verdad? Vamos a seguirlo, a ver dónde nos lleva. ¿Será la Gwen? ¡Coche fantasma! ¡Wen! ¡Llévanos! ¡Coche fantasma! Bueno, nos está dando vueltas. Esto dicen que es el círculo de la muerte, de las hormigas. Cuando empiezan a hacer esto, se mueren. Sí, se mueren, porque siguen caminando infinito. Claro. Una se sigue a la otra y se acaban muriendo. ¿Hola? Hostia. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nuestra amiga Gwen! ¡Al! Pero qué hijo de perra, tío. ¡Qué borde! ¡Brother! Vale. ¿Qué pasa, brother? Que ha venido una tía aquí, ¿no? Con un traje… Adiós, adiós. Un trajecito de rayas, ¿no? Blanco y negro. Un trajecito de rayas, blanco y negro. Uy, está su amigo bastante jodido, ¿eh? No, está bien. Es lo que están a todos días, al lado de este. Es normal que te cabe todo el mundo, todo el plato. Escucha, ¿no ha venido una pibita así, con un traje negro a rayas? Mmm… No, no. ¿Ha venido un espíritu muerto? Pues sí se ha. Ah, sí. Sí, pues sí. Ah, entonces sí. Bro, en este intento no ligar, tío. ¿Dónde está? Ah, pues… A mí me ha dado una cosa. ¿Qué te ha dado? Me ha dado un peluche. ¿Un peluche? Sí. Hostia, dámelo a ver si la puedo invocar, tío. Toma. Es la única… La única tía de la ciudad… La única tía de la ciudad que no… Que no habla, tío. A ver, yo creo que… Que no le da, eh. Pero que tenía 14 años. ¡Ah, no jodas! Te leo que murió con 14 años, eh. Así que ten cuidado. ¿Cómo? Bueno, ¿cuándo hace que murió? ¿Cuándo hace que murió? Ah, bueno… Tú piensas que si está caliente aún no va a pasar de tu casa, ¿no? Brother, si hace más de cuatro años que se ha muerto ya está, no pasa nada, hermano. Creo que murió hace 120 años. Pues ya está, coño, tío, ya está. Ya está más que madura. Ya está madura, tío. Cholini, está caliente aún no ha hecho problemas. Cuatro años… No está frío, eso. Hemos conocido a otra que parecía más mayor. Sí, ya la he visto esa. Con un vestido de novia. A mí sí que le he metido el dedillo a esa ya, eh. Ah, vale. Jala, jala. Estábamos ahí en la licorería, tío, y se ha dejado. Jala, jala, jala. Jala, jala. La cuija nos dijo que estaba buscando un novio. Ya, por eso, por eso. Ah, ¿un novio? Hostia, soy su fucking novio ideal, tío. Sí, aparte de pipoque, hazte tú un necrófago de esto, eh. Necrófago… No tiene todo completo, eh. A ver, vamos a ver. Técnicamente, necrófago no es, porque necrófagos se comen a los muertos. Sí, tú vas a facheler a comerle su osito, ¿no? No, yo soy… No sé cómo se llama ahora mismo. Un necrófago del palo. Sí, vas a facheler a la necrofilia. Eso. Pero me estoy fuiyendo un fantasma, no un cadáver, ¿entiendes? Eh… Sí, sí. Hola, buenas. Hola. Buenas. Ay, Dios. Uy, va. Buen día. Los fiambres, digo. En fin, chicos, me voy a buscarla, a ver si la encuentro. Sí. Buenas sortis, buenas sortis. Buenas sortis. Buenas loaves. Buenas, aquí hay un Arduino. Buenas, y comenta tu, ¡me recognizing Andrey. Buenas, y comenta tu sentirnos. El